Uy que tal malditos vagabundos de internet, aquí de nuevo su maldito dios colosal en un nuevo pinche video para este maldito canal, claro que si Y si te interesa la informacion de Game with Gold de septiembre de este mes siguiente, pues quédate en este video que enseguida comenzamos So dispensa por decirte las cosas como es, pero que al frente de mi casa es mierda que debo barrer Si tu crees que es pa ti, entonces para ti eso es lo que no dije tu nombre porque ni me lo se Si no sabes lo que es Game with Gold, te voy a explicar rapidamente Bueno desde hace mas o menos dos años agregó este nuevo privilegio para los usuarios con suscripción Gold Este privilegio consiste en que las dos plataformas, tanto Xbox One y Xbox 360, se esta regalando dos juegos al mes Y si es una ocasión bastante buena como Navidad o Día del Niño, pues regalarán unos tres, pero bueno eso ya depende de la situación Asi que bueno sin mas rodeos te voy a explicar como van a regalar los juegos en este proximo mes de noviembre Claro que si, del primero al 30 de septiembre regalarán Earlock para Xbox One Festival of Magic Ese juego la verdad no lo puedo criticar, pero según yo es como un arcade Del primero al 15 de septiembre tendremos para Xbox 360 Forza Horizon Este es un juego de carreras que te lo recomiendo al 100% Este si mas agrada, si tienes Xbox 360 pues te lo recomiendo en un 100% Asi que continuemos Del 16 al 30 de septiembre para Xbox 360 igualmente tenemos Mirror X Este juego no lo critico demasiado, pero según es un juego de rol libre como GTA La verdad no se, ustedes me pueden corregir si estoy mal pues díganme, pero es lo que yo recuerdo al ver su portada Del 16 de septiembre hasta el 15 de octubre tenemos Assassin's Creed Chronicles China Bueno este es un juego de Xbox One, asi que bueno a mi en lo personal no me gusta Assassin's Creed Pero bueno por ahi hay alguien que se le gusta, asi que bueno no quiero hacer mas largo este video Asi que con esto me despido, si te gusto la informacion le puedes dar like Y compartirlo con tus amigos que no saben esta informacion para que sepan que nuevos juegos van a salir para Xbox Live Gold en el proximo mes Y bueno me harias un gran favor en compartiendolo y dandole like y por supuesto comentando Asi que pues yo me despido y nos vemos en un proximo video Hasta otra